A finales del año pasado, Disney desveló sus planes de producción y estrenos referentes a Marvel y Star Wars, los más ambiciosos del ente corporativo para el portal de streaming que han superado los 116 millones de suscriptores, confirmaciones del desarrollo y el rodaje de las nuevas temporadas de The Mandalorian, las series limitadas como The Book of Boba Fett y Obi-Wan Kenobi, y los proyectos más variados como Star Wars Visions. Os ofrecemos, familia de Vandal, un repaso rápido a todo lo que está por llegar en una galaxia cada vez más cercana. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Muchos estrenos programados, series y temporadas que deseamos ver, como The Book of Boba Fett, la que fue la gran sorpresa de los últimos minutos de la segunda temporada de The Mandalorian, con el apoyo de Jon Favreau y Dave Filoni, se desarrollará en los tiempos posteriores al retorno del Jedi, es decir, en el mismo marco cronológico que vemos en The Mandalorian, una serie de gánsters espaciales con el mítico personaje. Se acabó en pensar en pequeño, en servir a los Hutt de por vida, Boba Fett dominará el imperio criminal del borde exterior de la galaxia. Uno de los directores y productor ejecutivo es ni más ni menos que el famoso Robert Rodríguez. Ocho episodios que prometen mucho, porque ya nos quedamos con la boca abierta en The Mandalorian, resucitar y expandir la historia de un personaje de los más famosos de Star Wars, un tratamiento exquisito de su mercenario y cazador de recompensas. Uno de los proyectos tapados o menos interesantes a priori, pero que puede llegar a sorprendernos por su formato y reparto, un spin-off de la cinta Rogue One, concretamente de las aventuras de un personaje. Diego Luna ha experimentado un ascenso meteórico, y con Andor pretende desembarcar por todo lo alto en Disney+, dando un mayor trasfondo a uno de los héroes grises de la película de Gareth Edwards. En este caso ya no será una única cinta, sino una miniserie de 12 episodios. Historias bélicas y de espías, alejadas de las batallas entre Jedi y Sith, o los asuntos de la orden, concebida como una precuela argumental que nos cuenta la vida de Kashia Nandor, el rebelde que ayudaría y formaría parte de la rebelión con sus operaciones, diferentes storyboards, animaciones y un guión bastante jugoso. El estreno está programado entre marzo y mayo de 2022, todo está por ver. Pero eso sí, hay ganas de verla. Son otros tiempos. Todo estaba más claro cuando solo éramos soldados. The Bad Batch tendrá una segunda temporada, os lo anunciábamos hace unos días en la web de Vandal Random. Regresan estos soldados extraordinariamente efectivos con un equipo imbatible. Death Finoli está realmente entusiasmado con volver con esta serie, donde ahora dará caña a un argumento que encaja genial con ciertos factores referentes al ascenso del Imperio Galáctico. Preocupante nivel de desobediencia y desprecio de las órdenes. Tanto en la primera temporada como en la segunda dará pie a responder a la inquietante pregunta. ¿Fueron todos los clones malos cuando la república cayó? Y vamos con el plato fuerte. Obi-Wan Kenobi es la serie centrada en el emblemático Jedi desarrollada 10 años después de los dramáticos sucesos de la venganza de los Sith. Y Juan McGregor vuelve a repetir su papel, acercándose un poquito más al Obi-Wan de Alan Guinness. Desde luego esta miniserie de 6 episodios es la que más esperamos. Cuenta con una producción de incontables nombres, entre los que están Kathleen Kennedy. Por supuesto el regreso de uno de los personajes y actores más queridos de la saga, Hayden Christensen con Anakin Skywalker. Flashbacks de su juventud como caballero Jedi al lado de Obi-Wan. Y ahora también sabemos que en el guión aparecerá como Darth Vader. Las historias del exilio de este caballero Jedi, con rumores de que aparecerá también su maestro Qui-Gon Jinn interpretado por Liam Nilsson. Owen y Beru Lars aparecerán, los tíos de Luke Skywalker. Es posible que el estreno sea entre julio y agosto de 2022. Y en este mismo canal tienes un vídeo con todos los detalles que sabemos hasta ahora de la serie. Lo sabemos, el hype es muy grande y no podemos esperar mucho más. Las ganas de volver a ver a Obi-Wan son inmensas. Ese gran final que nos regalaron en la última temporada de The Mandalorian. Pero ¿y ahora? Es la gran incógnita y al mismo tiempo la más predecible a tener de los volúmenes de rodaje de Lucasfilms y Disney. Del argumento sabemos poco o nada, pero siempre hay algunas pistas que dejan. De momento 8 episodios confirmados para esta temporada 3. Y eso sí, los grandes avances. Seguir innovando en la tecnología de la filmación gracias a esta serie. Porque la producción, como otras tantas de este especial, se filma en el llamado StageCraft o Volumen. Un plató de casi 360 grados lleno de pantallas virtuales que ofrece una gran versatilidad de escenarios y condiciones lumínicas en tiempo real. Hasta el año que viene no tendremos nada, pero nos dejan un buen sabor de boca con The Book of Boba Fett. No os preocupéis, tendremos cazarrecompensas galácticos por un tubo. Y seguro que más, como Jedis. Aventuras. Todo lo que podamos imaginar en The Mandalorian temporada 3. Y vamos con la más cercana y a la vez la más exótica de Star Wars. Y les confió esto a nuestros ancestros. Su poder y la responsabilidad que conlleva. Ahora te pertenecen. Una antología del clásico japonés con 9 cortos de algunos de los mejores creadores de anime del mundo. Historias visionarias que vienen con héroes completamente nuevos. Algunos son similares a los que conocemos, pero otros un poco diferentes. Incluso parecen ser de una galaxia aún más lejana. Nunca me había enfrentado a un ser tan oscuro. Personajes como Kara, el noveno Jedi, Dan el Anciano. Narraciones que saltan de un espacio temporal a otro. Cada capítulo con una técnica de dibujo y creación artística diferente. No os perdáis este 22 de septiembre Visions de Star Wars. Todo ello, por supuesto, siempre en Disney+. Esto ha sido todo, familia de Vandal. Adelantos de todo lo que acontece a la Guerra de las Galaxias. La mayor saga de todos los tiempos que al parecer seguirá viva otro rato más. Y que nosotros acogeremos con gusto. Porque siempre es bueno viajar a una galaxia muy, muy lejana. Que la fuerza os acompañe. ¡Gracias!